Vamos a ver rápidamente cuál es el sonido S3. Entonces, en el video anterior vimos los ruidos cardíacos normales, que es S1, S2. Vamos a poner aquí a este corazón, aquí están las válvulas. Así. Entonces, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. En el video anterior vimos que el primer ruido cardíaco, S1, es cuando las válvulas auriculoventriculares, o sea, la tricuspide y la mitral, cuando están abiertas, el hecho de que se cierren, eso hace un ruido, y eso es lo que escuchamos como S1. S1 es cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran. Siguiente sonido es en S2, que esto es, aquí está la arteria pulonar, aquí está la arteria pulonar, y aquí viene la aorta. Aquí está la válvula aórtica, aquí está la válvula pulonar. Cuando las válvulas semilunares, que es la aórtica y la pulonar, cuando se cierran, cuando se cierran, eso hace el siguiente sonido, que es S2. Entonces, estos son los ruidos cardíacos normales, que es S1, S2, S1, S2, S1, S2. Eso es normal. Ahora, tenemos un ruido adicional, que es S3. S3, pues va después de S2, y está muy muy pegadito S2. Entonces, S1, S2, y S3, está así muy muy pegadito. S3, lo podemos encontrar de manera fisiológica en niños, niños o en pacientes jóvenes, pacientes jóvenes, o puede ser fisiológico durante el embarazo, o en pacientes atletas, pero principalmente es patológico. O sea, si tenemos un paciente, digamos, de 60 años, que no es atleta, y le encontramos un ruido S3, pues vamos a pensar que esto es patológico. Que esto es patológico. Ahora, las causas por las cuales podemos tener un ruido S3, es porque tengamos un aumento del flujo sanguíneo, digamos, del volumen sanguíneo, el volumen sanguíneo, que se encuentra dentro del ventrículo izquierdo, dentro del ventrículo izquierdo. Entonces, ahorita vemos las causas, pero vamos a ver por qué es esto. Entonces, voy a volver a poner el corazón, no voy a poner la arteria pulmonar, para que no nos metan bien el dibujo. Entonces, aquí está el corazón, así. Aquí está la válvula mitral, y aquí viene la orta. Así. Así. Entonces, el S3 va a ser sangre, o sea, el sonido que se va a hacer cuando la sangre de la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda, choca, choca con sangre que ya está, que ya está en el ventrículo izquierdo. Entonces, pero vamos a ver lo normal. La sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y siempre hay cierta cantidad de sangre que se queda en el ventrículo izquierdo. Los ventrículos nunca están totalmente vacíos, siempre tienen cierta cantidad de sangre. Más o menos como 50 mililitros es la cantidad de sangre que tenemos aquí en los ventrículos. Y luego pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y eso, pues es poquita sangre la que tenemos aquí. Entonces, el hecho de que cuando se abre la válvula mitral, vaya pasando sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pues no genera mayor ruido, porque tenemos muy poquita sangre aquí. Entonces, no tenemos S3 de forma natural, de forma normal. Pero si tenemos por alguna razón, si aumenta la sangre que se queda en el ventrículo izquierdo, o sea, ¿cuál está la causa? Si aumenta la sangre que tenemos en el ventrículo izquierdo, entonces ahora es más sangre que tenemos en el ventrículo izquierdo, y cuando la sangre de la aurícula pasa al ventrículo izquierdo, la sangre de la aurícula izquierda choca con la sangre del ventrículo izquierdo, y esto hace un ruido. Entonces, ¿qué es lo que genera el S3? El ruido que se hace al mover la sangre de la aurícula izquierda y choca con la sangre del ventrículo izquierdo. Pero pues es sangre adicional de mano normal, pues eso no genera ruido. Es cuando tenemos mucha sangre en el ventrículo izquierdo, que sí se escucha cuando choca la sangre de la aurícula izquierda con la sangre que ya está en el ventrículo izquierdo. Entonces, esto va a ser el S3. Entonces, ¿qué es S3? Sangre de la aurícula izquierda, que cuando pasa al ventrículo izquierdo choca con la sangre adicional que está en el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuáles son causas por las cuales tenemos aumento de sangre aquí en el ventrículo izquierdo? Esto puede ser, por ejemplo, porque tengamos una insuficiencia de la válvula aórtica, o por ejemplo, una insuficiencia de la válvula mitral. O a veces se escucha en la carimepatía hipertrófica. O, si tenemos dilatación del ventrículo, pues la va a caber más sangre. Entonces, también cuando tenemos dilatación del ventrículo. Y el S3 se escucha mejor cuando escuchamos el foco mitral, por ejemplo. En el foco mitral, es donde mejor se escucha S3. En lugar de decir foco mitral, voy a decir más, si nos enfocamos en el ápex, en el ápex del corazón, ¿qué es esto? Si tratamos de poner el estetoscopio en el ápex del paciente, ahí es donde mejor se escucha el S3. Entonces, en el ápex del corazón. En el ápex del corazón. Y en lugar de escuchar el paciente, digamos, cuando el paciente está sentado, se escucha más si al paciente lo ponemos en decúbito lateral izquierdo. O sea, al paciente le vamos a decir que se acueste y que esté en decúbito lateral izquierdo. O sea, que se esté recargando nuestro lado izquierdo. Y ahí lo vamos a escuchar en el ápex. Y se escucha aún más si, en lugar de escucharlo con el diafragma del estetoscopio, lo escuchamos con la campana del estetoscopio. Con la campana. Entonces, S3 se escucha en el ápex del paciente, cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo. O cuando el paciente se hace para enfrente. También porque cuando el paciente se hace para enfrente, tenemos, aquí está la pared anterior, y el corazón pues está aquí, corazón, pared anterior. Si no estamos para enfrente, entonces estamos empujando el corazón contra la pared anterior. Entonces está más cerca el corazón de la pared anterior, porque ya están chocando así. Y nosotros ponemos el estetoscopio aquí. Entonces, el corazón finalmente está más cerca del estetoscopio. Otra vez, estamos así, aquí está el corazón, aquí está la pared anterior, y aquí está el estetoscopio. Vamos a escuchar el ruido S3, pero si el paciente se hace para enfrente, el corazón se hace así, se recarga sobre la pared anterior. Entonces el corazón está más cerca de la pared anterior, y por tanto más cerca del estetoscopio. Y entonces se escucha más el ruido S3. Entonces S3 lo vamos a escuchar o cuando el paciente se hace para enfrente, o en decúbito lateral izquierdo, no con el diafragma, sino con la campana del estetoscopio. Y va a ser un encuentro normal en pacientes jóvenes, en niños, en señoras embarazadas, o en pacientes atletas. Pero ya fuera de eso, es anormal, siempre que tengamos un ruido S3. El S3 se va a dar por la sangre del ventrículo, por la sangre del avérculo izquierdo, que choca con sangre que ya está aquí en el ventrículo izquierdo. Y eso puede ser por insuficiencia de la válvula órtica, por insuficiencia de la válvula mitral, puede ser por cardiomepatía delatada, por cardiomepatía hipertrófica. Y esto se va a escuchar como el S3 está muy cerquita del S2. Entonces, si un paciente normal solo tiene S1, S2, y se escucha S1, S2, S1, S2, S1, S2, S3 se va a escuchar muy cerquita a S2. Entonces va a ser S1, S2, S3, S1, S3, S1, S3, S1, S3. Así, S3 muy cerquita a S2. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros. Gracias.